¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenido a Canarias Noticias al caer la tarde de este ya 28 de noviembre de 2023. Sigue el descontrol inmigratorio y viva la pepa, diría yo. Bueno, había que decir mejor viva Pedro Sánchez, porque siguen llegando y llegando y llegando inmigrantes ilegales con costo sobre nosotros, que no para Pedro Sánchez porque es muy enérgico con Israel, muy tararí, tarará con Israel, pero ni con Marruecos, ni con Mauritania, ni con Senegal, ni media palabra. Porque la inmigración ilegal es un negocio mafioso entre las mafias del continente y las ONG de aquí. Vamos a ver, cuando se va a rescatar a una patera a 80 kilómetros de Canarias, uno se tiene que preguntar por qué no ha ido Marruecos. No, porque tiene que ir a España, porque es un negocio de españoles con las mafias del continente. Y nada más. Pero si al coste de tratar bien a los inmigrantes ilegales cuando lleguen, al coste de los menas, que es brutal, ya tenemos casi 6.000 menas en Canarias. Si a eso, además resulta que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado casi 800.000 euros, una sola partida de 800.000 euros, para destruir las pateras que están en el hierro, uno tiene que decir, aquí están jugando estos locos del Consejo de Gobierno con el presidente más loco de todos los tiempos en el gobierno de España. El coste es brutal en lugar de ir allí y pegarle dos cuantazos dialécticos, imagino yo, de momento, a los países en donde sale la inmigración ilegal. Y no la cortan, los soquetes estos de Pedro Sánchez y compañía, en donde, por cierto, ahora está Ángel Víctor Torres. Es algo tremendo lo de la inmigración ilegal. Por contra, una buena noticia, creo, no sé, había que preguntarle a los plataneros, es que la cosecha de plátanos ha sido extraordinaria, ahí tienen esa noticia y que se ha exportado una barbaridad más de plátanos. Teniendo en cuenta que hemos visto también cómo se tiraban plátanos en los barrancos, no sé cómo interpretar esta noticia de si es o no es extraordinaria la cosecha de plátanos obtenida en Canarias. Van a escuchar ahora a la consejera de presidencia del gobierno de Canarias. Yo no la conozco, solo puedo opinar por lo que ella dice. Y lo que dice ella es esto. Desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, apostamos por acercar la administración a la ciudadanía. Con este foro y otros eventos como este, vamos a fomentar y a potenciar la participación ciudadana. Foros como este, con ponentes de otros territorios, con otras experiencias que nos ayuden a implementar nuevas iniciativas en las Islas Canarias. En fin, puede que tenga pocas tablas para hablar en público, es posible. Puede que le hayan dicho, di esto, que son palabras vacías, que no conducen a nada. No voy a meterme con esa historia ahora mismo porque no vale la pena. Lo que sí vale la pena es decir, ¿para qué sirven eventos como este? Para nada, para gastar dinero y para nada más. Bien. El Mike Quintero ha estado en Bruselas. Quiere hablar sobre lo que ha ocurrido en La Palma y los agricultores de La Palma. Se ha reunido con la gente del POSEI en Bruselas. Y hoy vamos al consejero. Hoy hemos venido a la Comisión Europea, a la DG Agri, más concretamente a la Unidad POSEI, a presentar el nuevo enfoque de la reconstrucción agrícola de la isla de La Palma tras la erupción volcánica. Un nuevo enfoque que la propia Unidad del POSEI ha recibido satisfactoriamente porque ha dicho que es una propuesta mucho más realista para mantener el POSEI y que es mucho más dinámica. Hemos hecho una cronología de la recuperación agrícola de La Palma, yo creo que aceptada por esta Unidad del POSEI y que esperemos que en poco nos den una respuesta POSEI de La Palma para que vean in situ lo que hizo el volcán y lo que los agricultores y agricultoras de la isla de La Palma quieren recuperar. Bueno. Evidentemente los agricultores de La Palma, muchos agricultores de La Palma se vieron afectados por el tema del volcán. No sé si en Europa les van a hacer caso o no, porque estas reuniones sirven para, sí, buen viaje, varios asesores, en fin, ese tipo de cosas. Pero después de efectividad me parece a mí que ninguna. El presidente del gobierno de Canarias ha estado hoy en una fábrica ya legendaria en la isla de Gran Canaria con marca de reconocido prestigio, estuvo en Coca. Y esa identidad, el producto que quieren sacar, Raíces, que fue la barriga que pude firmar, pues yo creo que habla de eso, ¿no? Habla de cómo poner en valor lo canario, de cómo hermanar. Una barrica con vino hecho en Tejeda y que luego hace aquí en la costa, pues es capaz de hacer un ron de muchísima calidad y que desde luego lo fácil a lo mejor para esa familia hubiese sido irse fuera de aquí y haber seguido su proyecto empresarial. Sin embargo, apostaron por Canarias, por el empleo, por la estabilidad y por el compromiso. Y eso es lo que hay que poner en valor. Bueno, pues la verdad que estamos visitando, yo creo que un ejemplo claro de cómo se ha construido Canarias. Son 75 años desde que se inauguró esta estelería, esta fábrica y a lo largo de los años y con los relevos generacionales ha sabido ir adaptándose. Decía la gerente que esto estaba antes plantado de caña, la caña dejó de plantarse, dejó de ser rentable, pero supieron seguir adaptándose a los tiempos y hoy en día son un auténtico referente, no solo en la fabricación del ron, sino un ejemplo de integración en lo que es el entorno. Y además, como hemos podido ver hoy, con nuevos productos, nuevas líneas y con un ambicioso plan para poder abrirlo y que todo el mundo pueda conocer la historia de esta industria. Ejemplos como este son los que al final construyen una Canarias mejor y desde luego no solo destacar y felicitarlos por estos 75 años, sino porque todo parece indicar que van a tener mucho futuro por delante. Porque la comarca hace muchos años está plantada toda de caña, en una zona súper deprimida esta zona. Y gracias a la destilería y el proceso hizo que la comarca aumentara su poder adquisitivo y cultural. Entonces, al final, eso se tiene que saber. Es raro la persona que sea de la zona que no haya conocido a alguien que haya trabajado aquí. Entonces, yo creo que es una historia súper bonita para contar. Sí, la idea es eso. Verdaderamente se ha analizado lo que necesita la comarca o la proyección que podemos dar y hemos pensado que con toda la historia que tiene la destilería, la idea es abrir las puertas para que se cuente. Tenemos una maquinaria fantástica, una historia súper bonita y deberíamos de contarla para que la gente la conociera. La idea, sí, la idea es en el 26. Claro, todos los proyectos se pueden retrasar, pero bueno, la idea es esa. Dicho esto, porque son noticias de Canarias. Yo no sé por qué razón nos gastamos ingentes cantidades de dinero en hablar de ecología, de medio ambiente, de hay que cuidar el campo, en fin. Y después resulta que permitimos obras como esta que les vamos a ofrecer ahora, un camino real absolutamente destruido, un camino real de entre 200 y 300 años, destruido porque un idiota ha decidido meter ahí una tubería y en lugar de hacerlo con métodos menos agresivos, pues mete una excavadora y toda la piedra que había por delante ha terminado en lo que van a ver. Hola gente, buenos días. Bueno, grabo este vídeo porque no vale una imagen que mil palabras. Estoy echando por lo que se llama lo que era un camino real, un camino de servidumbre. Allá al fondo se ve la vega de acusas, la meseta de acusas. Aquí está el ventaiga, ahí el nublo y por aquí se sube a Artenara. Bueno, pues estoy echando por lo que era un camino de servidumbre que tenía en torno a 300, 400 años de historia. Y como ven, se lo han cargado automáticamente. Han metido una excavadora y lo han roto totalmente, de lado a lado, a unos 2 metros, en algunos tramos 3 metros. Ven qué feo está, ¿no? Y se ha encargado todo lo que era la piedra, la maleza, la fauna, la flora, todo lo que había alrededor porque esto no es nada árido, esto es todo pinocha. Si se ve alrededor hay un montón de pinos, pero claro, al romper, pues se queda el terreno como se queda. Esto era un terreno frondoso, en sombra, en pinocha, y luego con una orografía típica de cualquier tipo de camino real, con un montón de rocas y demás, un camino estrecho, medio metro en algunos lados, un metro de ancho como muchos. Y han hecho esta porquería para entubar. Aquí se ve. Bueno, pues vengo a denunciar y espero que lo difundan. A ver si llega a cuanta más gente mejor y a ver si ya también lo ha juzgado. Vengo a denunciar lo que es un completo atentado ecológico de proporciones, vamos, inigualables. Yo no había visto esto en mi vida. Cargarse un camino de 300, 400 años de la gente que vivía en las cuevas de la Cusa Seca o de Ventanieves, al lado de la antigua presa de Candelaria, que subían hasta Artenara por este camino, no existían antes carreteras, a hacer esta porquería. Todo para entubar una tubería. Lo que van a llenar después es esto de piedras y se ha encargado la flora de la fauna. Juzguen ustedes mismos. Tres kilómetros y medio de momento. Y después resulta que las montanbas y no pueden echar por los caminos porque dice que rompen el terreno. Pues esto que se le llama entonces. Bien, dicho esto. En Canarias tenemos diferentes administraciones que van por un lado diciendo una cosa y por el otro lado no haciendo lo que deberían hacer, como en este caso, es cuidar lo que tenemos. Toda Canarias se ve afectada por la inutilidad de nuestros gestores públicos. Por decir algo, esta mañana la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias se va a hacer una gestión allí para retirar unos avales. Hay un tipo en la puerta, uno en la puerta que le dice a alguien a la que mesa tiene que ir, como si eso fuera una experiencia tremenda. Y de todas las mesas que había allí, había ocupada una. Una. Una sola mesa. Y van a meter a 10.000 trabajadores públicos de nuevo, funcionarios o como quiera que sea, en el Gobierno de Canarias. La nómina del funcionariado público de los trabajadores públicos en España es tan brutal que como si iban cargándose autónomos y empresarios, a ver quién paga la fiesta esta. En fin, mañana volveremos más o menos a la misma hora. Por eso nos vemos. La Club de Canarias